El Paraíso Aguarda El Paraíso Aguarda Para acompañar a Drake en busca del tesoro más importante de su vida Tú y yo No os ofendáis No lo entienden Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance ¡Cuidado! Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Este es el comienzo de Uncharted 4 El desenlace del ladrón Nathan Drake navega acompañado hacia una isla Y los enemigos le pisan los talones Nos esperábamos un inicio más impactante Después de despertar en un tren colgado en un encantilado Y de demostrar a Gaias al entrar en un bar repleto de matones A pesar de una cierta decepción inicial La historia mejora Y se dan las dosis necesarias para que te quedes prendado de la aventura ¡Vengaos nuestros propios tesoros! Charted 4 cierra una saga que, tras ver el final Deja pocos cabos sueltos En esta cuarta entrega ha pasado el tiempo Los personajes han madurado Y lo más importante de todo Se desvela uno de los misterios mejor guardados Porque Nathan Drake se dedicó a buscar tesoros Al aventurero que no ha perdido su humor y carisma Se suma el resto de plantilla consagrada Elena y Sully Tan solo os contaremos que Nathan tiene un hermano Sam, y que lo pondrá en apuros para buscar un tesoro pirata Naughty Dog ha aprendido de los últimos juegos de Tomb Raider Y ha incluido escenarios enormes para explorar en coche y lancha La única pega es que ni se disfrutan Ni se aprovechan por la carencia de misiones secundarias Que profundicen en el entorno La única solución para disfrutar del juego al 100% Es obsesionarnos con la búsqueda de tesoros Por lo contrario, Naughty Dog no ha aprendido la lección en cuanto a puzles Se han incluido muy pocos y los que hay son muy sencillos Lo que nos ha gustado son las mecánicas tan ingeniosas para resolverlos La cuarta entrega peca de un plataformeo excesivo Nos pasamos media aventura colgados de cornisas en edificaciones y escalando montañas Al menos se ha innovado y contamos con una cuerda con gancho Para acceder a lugares imposibles y de una especie de piolet casero para no caer al vacío Quizás también sea la entrega con menos acción Pero es importante incidir en que las escenas de tiroteos están más que justificadas Otras de las novedades jugables son Apuntar de forma automática a los enemigos de forma opcional Y momentos de sigilo con un sistema de detección por colores Estamos decepcionados en cuanto al uso de las cualidades del mando de Playstation 4 Uncharted 4 es el buque insignia de Sony y ni siquiera se ha usado el panel táctil Tan solo es un botón más para acceder al diario de Drake El sensor de movimiento se usa en una ocasión, en el tramo final del juego Y el altavoz es exclusivo para el multijugador, para unos cuantos sonidos No obstante, la jugabilidad es muy buena y nos encanta Una cosa no quita la otra La aventura tiene una duración de unas 15 horas Pero se alarga si se sube la dificultad Y se buscan todos los tesoros, notas y ubicaciones especiales Estas tareas secundarias son importantes para conseguir puntos Y desbloquear extras como trucos, diseños y filtros Por cierto, también se ha implementado la posibilidad de realizar fotografías en cualquier momento del juego Y hacerle todo lo que se nos antoje En el recopilatorio de la saga de Uncharted nos quedamos sin multijugador competitivo Pero no os preocupéis porque en la cuarta entrega se ha incluido Hay tres modos de juego distintos Duelo por equipos, conquista de territorios y saqueo Las partidas se desarrollan en las mismas ubicaciones del videojuego Con algún elemento sobrenatural Es divertido y Naughty Dog tampoco es que haya innovado en cuanto a opciones que hayamos visto en otros juegos Soporta 10 jugadores en línea Uncharted 4 es espectacular Si flipamos con el Tomb Raider de la nueva generación La cuarta entrega de las aventuras de Drake supera todo lo visto Se han diseñado niveles increíbles con todo lujo de detalles Pudiendo quedar embobado viendo los escenarios Tanto los exteriores como los interiores La calidad de las luces, explosiones, el agua Demuestra lo que puede hacer Playstation 4 No obstante, Uncharted 4 no es perfecto Se han esmerado en que a los personajes se les note la más mínima arruga Pero no se han cuidado algunas sombras y algunas texturas se cargan con retardo Es más, en los primeros niveles detectamos algún microparón Que quizás ya esté resuelto con algún parche La banda sonora es espectacular Y reciclan algunas melodías de las anteriores entregas Y los actores de doblaje en castellano repiten Uncharted 4 no es un juego perfecto Y no hay que dejarse llevar por los espectaculares gráficos No queremos que Naughty Dog se duerma en los laureles La historia nos encanta También los numerosos momentos emocionantes Las mejoras en la jugabilidad Y el divertido modo multijugador Pero aún hay que mejorar los puzles Y equilibrar los momentos de exploración Plataformas y acción Es un juego continuista Y a pesar de nuestras críticas Es una de nuestras propuestas para los GOTY 2016 Elreino.net ya ha encontrado el tesoro del pirata más temido ¿Y tú? ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? No Me gustan mis cartas